Bueno, pues buenos días o buenas tardes ya quizá. Estamos hoy con Karim Brook en este webinario en el que vamos a hablar, bueno es que ella va a hablar, yo no, sobre el Brexit y el sector del vino. Os doy muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, también a ti Karim, muchísimas gracias. Y nada, tengo pocas cosas que deciros, lo de todos los días. Lo mejor es mantener los micrófonos cerrados hasta que queráis hablar en el turno de preguntas para que los ruidos de las mesas y todos los ruidos no nos molesten. Y nada, si al final queréis hacer alguna pregunta, pues podéis utilizar el micrófono o el chat si no os funciona el micro o si no queréis abrir el micrófono. Así que nada, sin más, yo le doy paso a Karim y luego comentamos. Adelante Karim. Muy bien Teresa, muchas gracias por esta presentación. Gracias a todos por estar este miércoles en los webinarios organizados por el IPEX en el marco del Observatorio del Brexit. Os recuerdo que para las preguntas quizás más personales de aplicación de lo que os voy a contar hoy, me podéis mandar vuestras preguntas directamente a este observatorio, donde gracias al IPEX os iré contestando todas las consultas, por supuesto de forma confidencial, que podáis tener y cualquier tipo de dudas sobre la operativa del Brexit aplicada a vuestra empresa específicamente. Sin más, empiezo y os comento ya a través de este índice que vamos a ver la materia de hoy en dos grandes bloques. Un primer bloque donde os voy a comentar un poco las grandes características del sector del vino en Reino Unido, porque como vamos a ver, es en realidad uno de los mercados más atractivos, me atrevo a decir, del mundo. Veremos por qué en un momento. Y después directamente pasaremos a hablar de todo lo que va a ser la nueva operativa a partir del 1 de enero y vamos a ver también cómo se va a poner en marcha esta nueva operativa de forma progresiva. Así que, sin más, empiezo por la definición del sector. Una cosa importante es que me he basado para preparar esta sesión en dos fuentes principales, que es a nivel de estudio sectorial. El estudio sectorial del ISEX en materia de vino en Reino Unido y en materia de ventas online, porque a través también de las consultas de diferentes clientes me he dado cuenta que es una forma de venta que está teniendo muchísimo éxito en Reino Unido. Así que veréis también que os voy a indicar cuáles van a ser las modificaciones en materia de ventas online en Reino Unido a partir del 1 de enero. Y también sobre una serie de información que vienen en un sitio web inglés absolutamente genial, que es el sitio web de la asociación de productores, comercializadores, etcétera, no solamente de vino, sino de vino y alcohol en el Reino Unido. También encontraréis en esta presentación que pondré a disposición del IPEX esta misma tarde, encontraréis una serie de vínculos de sitio web donde vais a poder ir siguiendo las modificaciones que pueden todavía ocurrir en la materia que os interesa, porque os recuerdo que falta un mes y una semana para la entrada en vigor del nuevo régimen, siguen negociando. No creo que haya, y menos en el sector del vino donde las modificaciones tuvieron lugar a lo largo del mes de octubre, no creo que haya muchos más cambios que lo que ha habido, pero por supuesto os he ido indicando en la presentación los sitios web de referencia que podéis ir siguiendo para manteneros informados, al margen, como se estaba comentando hace un instante, al margen de las posibles consultas personalizadas que podéis hacernos a través del observatorio del Brexit que el IPEX, Castilla-La Mancha pone a disposición de todos sus exportadores. Definición del sector, no me necesitáis para leer la diapositiva, así que hemos incluido en esta presentación todo lo que engloba los vinos tranquilos, los espumosos y los vinos generosos y fortificados. Os he comentado tamaño del mercado absolutamente brutal. ¿Por qué? Porque el Reino Unido es el sexto país del mundo que consume más vino y además el segundo importador. Es decir, que el 99% del vino que se consume en el Reino Unido es un producto importado. Y es el segundo importador del mundo detrás de Alemania, si utilizamos como referencia todo lo que puede ser el volumen de importación. Y el segundo del mundo detrás de Estados Unidos, si la referencia que adoptamos es el valor de los productos importados. Y las importaciones dentro del país entre junio del 2019 y junio del 2020, es decir, ya viene entrada la primera fase del COVID-19, incrementaron casi un 9%. Así que un mercado de envergadura y un mercado en crecimiento. Pequeña anécdota, la venta de vino de la Unión Europea en el Reino Unido aportan una media de 2.000 millones de libras esterlinas al tesoro inglés de media cada año. Solamente el concepto de estos famosos derechos especiales que sabéis que se aplican tanto al vino como a las bebidas alcohólicas. Así que aunque haya una gran variedad de competidores, como podéis ver España, lo tenéis ahí en la pequeña captura de pantalla que os he sacado del MIT, España es el tercer país de importación del vino en el Reino Unido. Pero hay también vino en el Reino Unido, es un fenómeno muy reciente, es una de las consecuencias del calentamiento global que hace que ahora hay zonas de la parte sur oeste del Reino Unido que tienen exactamente las mismas condiciones atmosféricas que, por ejemplo, la región de Ras en Francia donde, como sabéis, se produce la mayor parte del champán francés. Entonces, al haber habido recientemente, estos 20 últimos años, este acercamiento climático de esta parte del Reino Unido con las condiciones climatológicas de esta zona de Francia, en realidad los ingleses se han metido también a producir vino, básicamente vino blanco y vino con vino espumante, en plan un poco champán. Así que, allí tenéis un poco el mapa de producción, tanto de producción del vino como de producción del alcohol, que como podéis ver en este mapa, está muchísimo más extendido a todo el territorio del Reino Unido. Canales de comercialización, punto fundamental para todos los productores. Básicamente, se va diferenciando dos tipos de canales. Lo que los ingleses llaman el canal on trade, es decir, es el canal de distribución, de comercialización, en el cual el vino se consume en el punto de venta. Nosotros lo hubiéramos llamado el canal oreca. El canal oreca es un sector, como lo sabemos todos, que en estos momentos lo está pasando muy mal, pero que agrupa a unos, tenéis la cifra en la presentación, a unos 128.000 establecimientos en todo el Reino Unido. Y el vino español se consume y se consume muy bien por los diferentes establecimientos de restaurantes españoles que hay a lo largo de todo el país, que tienen buena reputación. Los ingleses están acostumbrados a la cocina y la gastronomía española, les encantan, y consumen cada vez más productos españoles y consumen cada vez más vino español. Además, como veis, en el conjunto de los restaurantes ingleses, cuatro de las cinco bebidas más consumidas en un restaurante inglés es el vino. Así que, como podéis ver, el sector está con unas perspectivas verdaderamente muy positivas, sabiendo que hay igualmente un notable crecimiento del vino en los famosos pubs ingleses, en el sentido que allí, que era un sitio tradicionalmente reservado al whisky y a la cerveza, allí también el consumo de vino está incrementándose. Canal of Thread. ¿Qué hablamos cuando hablamos del canal of Thread? Nos referimos, en realidad, a la adquisición del producto para ir a consumirlo en otros sitios, básicamente en el domicilio de los diferentes clientes. Es decir, se trata de unos canales de distribuciones que agrupan las canenas de supermercados, los diferentes almacenes especializados, minotecas, etc., de todo tipo, donde el consumidor inglés puede adquirir estos productos. Y allí veis el porcentaje que corresponde al año 2019. Las ventas of Thread representan más del 80% de todas las ventas de vino en el país anglosajón. Así que, otro tema también importante, en el canal of Thread, a la diferencia del canal on Thread, hay una fuerte concentración y si queremos un poco repertoriar cuáles son los actores más importantes, llegamos escasamente a 10. Tienes la imagen de los cuatro mayores supermercados del país para ilustrar esta diapositiva. La venta online. La venta online en este tema del vino, quería dedicarle un par de minutos, porque es realmente una forma de comercialización que ya tenía importancia antes de la pandemia, pero que está adquiriendo una importancia cada vez más grande y que absorbe ahora más del 10% del conjunto del mercado en Reino Unido. Y donde es muy importante también conseguir, como siempre, una buena estrategia de posicionamiento, aunque lo que sí nos hemos dado cuenta o lo que ha puesto de relieve los dos estudios del ISEX que os he citado al principio de esta sesión, en realidad todo lo que es el tema de las redes sociales, aunque hay algunas bodegas españolas que ya están registradas en estas redes sociales y son muy activas, pero no deja de ser un medio muy accesorio a los medios más tradicionales de promoción en materia de vino, como pueden ser ferias, catas, concursos, etc. Principales tiendas de venta online en Reino Unido de vino, lo tenéis ahí a la izquierda, tenéis ahí las más importantes que os pueden interesar contactar y que tienen unas cartas de vino absolutamente impresionantes en cuanto a diferentes oportunidades y grado de compleción, pero es importante que sepáis que a partir del 1 de enero va a haber una serie de diferencias en el tema de las ventas online en lo que se refiere al IVA. Si vamos a intentar analizar cuáles van a ser las diferencias a nivel legal y reglamentario en lo que se refiere a las ventas online, en realidad las directivas europeas que nos daban todas estas indicaciones legales, el precio tiene que aparecer completo con todos los diferentes gastos que va a tener que pagar el cliente, antes que le dé al clic final todas estas obligaciones de devolución, etc. Todo el régimen jurídico, al haber sido transpuesto en la legislación inglesa antes de la materialización del Brexit, se va a seguir aplicando. Posiblemente en el futuro habrá modificación, pero de momento no se espera ninguna en los próximos meses. Lo que sí va a cambiar es el tema del IVA, que va a ser modificado a partir del 1 de enero, en el sentido que, por ejemplo, para las ventas B2C, es decir, las ventas de las bodegas que quieren dirigirse directamente al consumidor final inglés, para todas las ventas de menos de 135 libras, no se va a pagar el IVA en el momento de la importación, sino en el momento de la venta de la mercancía. Es decir, en el momento en que haya el último clic que se haga por parte de vuestro cliente inglés, ya la venta incluirá el IVA y incluirá el IVA inglés. Esto es algo muy importante. Os voy explicando con un poco más de detalle. Sabéis que ahora mismo estamos dentro de Europa y es la razón por la cual hay todo un sistema a nivel de las ventas online, donde antes os permitían que hasta alcanzar un cierto importe podíais tratar con el IVA español. Esta regla, a partir del 1 de enero, cuando se trata del Reino Unido, desaparece completamente en beneficio de la que aparece en esta diapositiva. Es decir, que se va a tener que pagar el IVA directamente por parte de vuestro cliente en el momento del pequeño clic final, pero ojo, el IVA inglés, no el IVA español. Esto es el primer punto de diferencia. Segundo punto de diferencia, el gobierno inglés antes de este régimen, que es de julio de 2020, había propuesto otras reglas en las cuales había una exención de cualquier tipo de IVA para todos los productos, independientemente de su naturaleza, pero que tuviesen un importe de menos de 15 libros, de 15 libras. Antes de que entrara en funcionamiento el nuevo sistema, ya no permite esta exención y es la razón por la cual el IVA se va a pagar aunque sea una libra de precio o incluso menos. Esto es el otro punto que os quería comentar. El tercer punto. Habréis visto que en los diferentes sitios web que os propongo como interesante para vender vuestros vinos en Reino Unido, hay una serie de marketplaces. Así que, por ejemplo, Amazon, la típica marketplace más famosa del mundo. En este caso, la nueva reglamentación británica indica que serán estos marketplaces que van a ser los responsables de recaudar y contabilizar el IVA por cuenta del Tesoro Británico a sus diferentes proveedores. Pero van a ser ellos que van a hacer las declaraciones, etc. Y para los productos, como dice la reglamentación inglés, enviados desde el extranjero y vendidos directamente a los consumidores del Reino Unido sin la participación de estos marketplaces, es decir, vuestra tienda online, si vuestra bodega, por ejemplo, tiene una tienda online, va a ser el vendedor extranjero, es decir, vosotros, que vais a tener que registraros y contabilizar el IVA a Her Majesty Revenue and Customs, que, como sabéis, es el nombre poético de la hacienda británica. Todos los detalles de todas las figuras, los casos, etc., los vais a poder ver en los dos links que vienen a continuación. Ahora bien, volviendo un momento a las características de mi mercado inglés, en todo lo que es el mercado off-trade hay una concentración cada vez más importante de los diferentes actores y, además, veis que, por ejemplo, hay las marcas propias de estos supermercados que están corriendo una importancia cada vez más grande, incluso en el tema del vino y de los alcoholes, que es un tema que a mí personalmente me ha sorprendido, ya que, como podéis ver aquí, ya representan un 40% de las cuotas del mercado inglés. Allí os he sacado un poco este esquema que me ha gustado mucho, porque os enseña un poco todo el esquema de venta y de distribución del vino en Reino Unido y de un vistazo veis un poco lo que os he ido explicando con tantas palabras hasta ahora. Así que me gusta mucho por eso, porque es muy visual y enseguida veis cómo va funcionando. Os he puesto ahí algunas indicaciones un poco de la evolución en estos últimos meses, aunque con una advertencia es que, debido al COVID-19, evidentemente las estatísticas y las evoluciones de estos últimos meses son difíciles de tomar en cuenta de verdad, sobre todo en lo que se refiere al descalabro del canal on-trade, porque, como sabemos todos, en el momento que por fin podamos estar vacunados y que dejemos atrás este maldito COVID-19, ya va a haber otra vez un consumo en todos los restaurantes, no solamente los ingleses, sino del mundo. Tendencias del mercado. Una de las tendencias que están adquiriendo cada vez más importancia es la tendencia de los vinos ecológicos. Esto es verdaderamente un tema que está en auge, que tiene cada vez más éxito. Veis que los consumidores británicos gastan más de un millón de libras a la semana solamente en vinos ecológicos. Es decir, que verdaderamente allí hay igualmente un nicho de mercado muy interesante para las bodegas de Castilla-La Mancha que tengan sus certificados ecológicos reconocidos. Ah, y esto no está en la presentación, pero para los vinos ecológicos, bueno, los representantes de los vinos ecológicos que me están escuchando, tenéis que saber que hubo una ronda de negociación específica en materia de productos ecológicos entre la Unión Europea y el Reino Unido y han llegado a un acuerdo que durante todo el año 2021 los ingleses van a reconocer todos los certificados ecológicos que hayan sido emitidos por unos organismos de certificación dentro de la Unión Europea. Así que eso es una noticia muy buena para los productores de este tipo de vino. Allí os voy comentando un poco las perspectivas de crecimiento, etc. Son datos que podéis consultar después de la presentación. Otra tendencia interesante quizás para vosotros es todo lo que se refiere a los vinos bajos en alcohol o incluso sin alcohol. Sabéis que el Reino Unido es un país tradicionalmente gran consumidor de alcohol y han intentado llevar a cabo una serie de iniciativas teniendo como objetivo un poco tener un consumo moderado. Y una iniciativa que ha tenido un gran éxito desde este punto de vista es la iniciativa del Dry January. El Dry January es un poco una promesa de los ingleses después de los excesos de las fiestas de Navidad y de final de año tradicional de que durante el mes de enero van a intentar no beber absolutamente ni una gota de alcohol. Y como podéis ver, el 27% de los consumidores de alcohol ingleses afirma que se unieron parcial o totalmente a esta iniciativa y deciros que en 2019, tenéis las cifras aquí, hay un crecimiento generalizado de las bebidas sin alcohol en el país, pero curiosamente con una estagnación del volumen de ventas de estas características para el vino. Ha habido un fuerte aumento en el tema de cerveza sin alcohol, de chupitos sin alcohol, etc. Pero en lo que se refiere al vino, ha habido un mantenimiento de las cifras del 2018 en la comparativa que hicieron entre 2018 y 2019. Pero aunque a pesar de esta estabilización, es un mercado que alcanza más de 70 millones de libras cada año solo y exclusivamente para el tema del vino. Así que es un nicho que puede tener su interés para algunos de los oyentes. Las últimas tendencias de dos tipos. La tendencia de las botellas más pequeñas, esto va un poco en relación con lo que os estaba diciendo de intentar reducir el consumo habitual de alcohol. Y después, otra tendencia que a mí personalmente me ha sorprendido un poco, pero bueno, ya no soy el target de este tipo de producto, es el vino vendido en lata. Sí, sí, en lata, como si fuera una lata de Coca-Cola o un pequeño pack de estilo Tetra Pak, como veis en las fotos que os he sacado de lineales de supermercados británicos, lo tenéis de todos los gustos, tanto el modelo Coca-Cola como el modelo Tetra Pak, como si fuera un zumo de fruta. Y curiosamente, es un tipo de packaging que está teniendo cada vez más éxito en el Reino Unido, pero más éxito sobre todo en la población más joven. Es ella que, posiblemente, por menos cultura enológica, que privilegia más este tipo de packaging y este tipo de compra que los más de 40 o los más de 45 años. Así que para que veáis un poco las tendencias también para intentar atraer a un público más joven y menos formado que vaya consumiendo también más vino. Tendencias debidas al COVID-19, está claro que, lo sabemos todos, desplome total o casi total del consumo en trade, incremento de las ventas en el off trade, pero que no ha llegado a compensar las pérdidas que ha habido en el canal ORECA y también a nivel de estatísticas una constatación en el sentido que durante la pandemia se está reduciendo el precio que se paga por botella, es decir, se prioriza el volumen a la calidad del vino, que es también una cosa que tener en cuenta. Un par de herramientas que me han gustado mucho y que os pueda parecer interesante para buscar clientes ingleses, es decir, para buscar importadores, para buscar posibles distribuidores, os he sacado tres herramientas que quizás os interese. La primera es la que entre nosotros, una de las que más me ha gustado es el The Directory Harper's Wine and Spirit y que está muy bien hecho y podéis ir buscando agentes importadores y distribuidores de vuestros vinos, podéis hacerlo, veis, a través de este motor de búsqueda y veréis que hay toda una serie de empresas con todos sus contactos con las cuales vais a poder contactar directamente para precisamente intentar vender vuestro vino. Hay otra fuente que es la fuente del WSTA que es el sindicato, bueno, el sindicato no me gusta la palabra, se diría más bien la organización empresarial que aglutina a todos los actores del sector allí, no solamente del vino, sino igualmente de los alcoholes y podéis también realizar una búsqueda por Wine Importer y os aparecerá toda una serie de contactos que os pueden ser interesantes a la hora de esta búsqueda de clientes en el mercado inglés. Como os decía, este sitio web es uno de mis sitios web preferidos en materia de vino en Reino Unido porque os van a dar toda una serie de información, una serie de noticias súper interesantes y para también estar al día de todos los cambios que van pasando. Y es también una organización empresarial que tiene un importante papel de lobby en el Reino Unido en el sentido que van intentando apoyar a los intereses del sector. Así que es verdaderamente un sitio que os recomiendo. Y el último es el que aparece aquí, Beverage Trade Network. Es quizás el más débil de los tres, pero no está nada mal. Y hay algo que no tienen los demás, es que hay menos posibilidades de encontrar a estos clientes que estamos buscando, pero vienen descripciones más completas de tipo de productos que buscan, del perfil de este posible cliente. Es decir que hay menos, pero os dan más herramientas para entrar en contacto con ellos de forma eficaz y saber un poco más del tipo de discurso que tenéis que tener, que como sabemos todos los que tenemos que comercializar nuestros productos o servicios, es un tema muy importante a la hora de hablar con un posible cliente. Desde el punto de vista práctico, ¿qué va a pasar a partir del 1 de enero del 2021? En primer lugar, el sitio web de referencia. Si tuviéramos o si tuviera que decir un solo sitio en el mundo que seguir es este, ¿de acuerdo? Es el sitio web oficial del gobierno británico para para la importación y exportación de vino a partir del 1 de enero del 2021. Es el que tenéis que poner en vuestros super favoritos para ir siguiendo todo lo que va a pasar, por lo menos toda la gente que escucha que está tratando con el capítulo arancelario 2204 que aglutina los diferentes tipos de vino. Una vez que tengamos esta herramienta fundamental vamos a ir a ver más, vamos a ir a ver por ejemplo esta herramienta que es otra que recomiendo mucho y que utilizo a diario que es el Market Access Database de la Unión Europea va a ser sustituido por otro que es exactamente igual excepto en la presentación de la información que se llama Access to Market que dan pocas semanas del Market Access Database pero veréis que al final la presentación varía un poco pero las informaciones son idénticas ¿Y qué vamos a hacer con este sitio web? Vamos a hacer dos cosas vamos a poner por supuesto el United Kingdom el país de destino y vamos a poner nuestros primeros dígitos del código arancelario del vino en este caso 2204 y vamos a ir a import formalities para ver cuáles son los diferentes certificados que se nos van a requerir para importar nuestro vino a Reino Unido hasta hasta 12 de diciembre del 2020 era la información que encontrábamos es decir que no había ningún tipo de requerimiento para estos tipos de productos pero ha habido un cambio el día 12 que ha sido seguido de una matización el día 27 así que todo eso para deciros que por favor aunque la información ha sido comprobada a día de hoy 25 de noviembre de 2020 porque esta mañana me he vuelto a poner para comprobar que todo seguía como lo que aparece en la presentación lo que sí es importante es que por vuestra parte vayáis viendo con bastante frecuencia este tema para no tener malas sorpresas el sitio web de Market Access Database es un sitio web que me gusta mucho porque al margen yo he ido directamente al grano es decir a Specific Requirements donde nos van indicando los certificados obligatorios para mi producto concreto vais a encontrar también una serie de información muy interesante tanto en General Requirements como en Country Overview en Country Overview vais a encontrar una serie de noticias genéricas sobre el país y sobre su forma de organizar las importaciones y exportaciones en General Requirements vais a encontrar requisitos que se aplican independientemente del producto que vais a ir importando en Reino Reino Unido y en Specific Requirements lo que os he comentado y como veis a partir del día 12 los ingleses han solicitado que haya un certificado específico que es este certificado que es un certificado de control del tipo de vino de un análisis de este vino etc. Es decir que lo que han hecho los ingleses en realidad es copiar las medidas de importación puesta en marcha por la Unión Europea a la importación de vino proveniendo de países terceros y ha dicho eso es lo que hace falta hacer para un vino proveniendo de Estados Unidos y de Chile mira a partir del 1 de enero todo el vino proveniendo de la Unión Europea tendrá también que aplicar que utilizar este certificado para poder entrar en Reino Unido pero lo que no se dieron cuenta evidentemente es de la cantidad de trabajo que esto iba a producir y allí está organización empresarial de que os hablaba WTSA que aglutina a todos los representantes del sector hicieron un trabajo fabuloso para concienciar al gobierno inglés y os anunció ya que se ha retrasado y eso es la noticia del 27 de octubre se ha retrasado la utilización de este certificado a el 1 de julio de 2021 así que hemos ganado seis meses y hemos ganado seis meses porque tenemos que saber quién es el organismo que va a ser competente para la emisión de estos certificados hay toda una serie de procedimiento que hace falta poner en marcha y que los propios ingleses se dieron cuenta que habiendo anunciado esta medida tan tarde era imposible de poner en marcha así que este certificado VI1 sí va a ser obligatorio pero será obligatorio solo y exclusivamente de momento a partir del 1 de julio de 2021 ¿Qué va a pasar con la importación del vino de la Unión Europea a Irlanda del Norte? Allí no va a haber de momento ningún cambio en los requisitos de las normas de exportación y tampoco se va a requerir ningún certificado VI1 para mover el vino desde Irlanda del Norte a Reino Unido así que estas son las matizaciones que adoptó el gobierno inglés el 27 del 10 matizaciones que vais a descubrir a través del sitio web que os he recomendado diciéndoles que esto es lo que tenéis que ir viendo con regularidad para saber exactamente lo que va a pasar y qué pasa a nivel de etiqueta a nivel de etiqueta vais a poder seguir vendiendo vuestras botellas con las etiquetas que estáis utilizando en este momento hasta el 30 de septiembre de 2022 es solamente a partir del 1 de octubre de 2022 que todo vino comercializado en Reino Unido deberá indicar en la etiqueta el nombre y la dirección todos los datos de un importador o un embotellador para las empresas de Castilla La Mancha que mandan el vino a granel a un importador embotellador situado en el mismo Reino Unido pero allí hemos ganado un año y nueve meses que vais a poder apurar todas vuestras etiquetas etc. sin ningún tipo de problema Derechos de aduana esto es el otro tema los derechos de aduana que por desgracia allí al menos de una bomba no creo que haya ninguna modificación de este tema como podéis ver hay una serie de derechos de aduana que se van a ir aplicando y ojo estos derechos de aduana se aplican a partir del 1 de enero del 2021 es decir que todo lo que es el tema de las formalidades aduaneras puras y duras que se aplican a todos los productos es decir obligación de hacer un despacho de salida de la Unión Europea y un despacho de entrada para entrar un despacho de importación para entrar en Reino Unido esto lo vamos a tener que hacer todo así como el tema de así como el tema de los derechos de aduana pero hay una posibilidad de para el pago de los derechos de aduana de ir aplazarlos y la aduana inglesa va a proponeros también que tengáis un plazo de los seis primeros meses hasta uno de julio para pagar estos derechos de aduana como hasta ahora dentro de la Unión Europea si estamos en un marco B2B de empresa a empresa cada empresa tiene su SIF IVA es decir este número nuestro número de identificación fiscal de siempre con la letra ES delante vamos a poder hacemos nuestras facturas sin ningún tipo de IVA si nuestro cliente inglés está también registrado a nivel intracomunitario y esto es una facilidad genial qué pasa a nivel de IVA en las ventas clásicas ahí no hablo de los online hablo de las ventas clásicas a partir del 1 de enero pasa que a nivel de factura no vamos a tener ningún tipo de IVA porque se trata de una factura de exportación y el IVA se pagará en el momento del despacho de importación en la frontera ahora bien la pregunta del millón que os explico un poco más tarde quién va a pagar estos derechos de aduana quién va a pagar este IVA quién se tiene que dar de alta en materia de IVA etcétera esto esto va a depender como siempre del incoterm aplicado en vuestro contrato qué quiero decir si el incoterm que aplicáis a vuestro cliente inglés es un DDP es decir es un incoterm en el cual es el vendedor es decir la bodega de Castilla y la Mancha que paga todos los derechos y el transporte a su cliente inglés hasta su domicilio en Reino Unido significa que estáis trabajando en DDP aunque no venga en vuestro contrato por el hecho de asumir estos gastos de transporte hasta el domicilio de vuestro cliente significa que trabajáis en DDP y esto va a ser un problema a partir del 1 de enero de 2021 ¿por qué? por las razones que os he explicado porque es el 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 operador económico que es jurídicamente el importador del producto que va a tener que pagar tanto los derechos de aduana como el tema del IVA es decir que por una parte vais a tener según el tipo de vuelvo un poco por atrás según el tipo de vino que tenéis un un una tasa de 26 libras por hectolitros de vino importado en Reino Unido pero además vais a tener que pagar el 20% del IVA inglés al tesoro inglés ¿qué es lo que pasa normalmente? dos cosas o estamos tratando en el canal of trade con estas super empresas estos supermercados enormes en los cuales lo único que os van a decir o pagáis y lo hacéis o ya cambio de vino en mis estanterías y entonces no tendréis más remedio que hacerlo o estáis tratando con un cliente de igual a igual con el cual posiblemente vais a poder modificar el incoterm aplicado y en este caso mi recomendación es utilizar un incoterm DAP o DPU que va a permitir que sigáis pagando el transporte hasta el domicilio de vuestro cliente pero que no tengáis que hacer ninguna de la operativa para la importación de los productos dentro del territorio aduanero inglés qué significa eso desde el punto de vista práctico significa que en este caso el que va a ser considerado como importador el que es el importador en este caso es vuestro cliente inglés es decir quién tendrá que pagar los derechos de aduana quién tendrá que hacer las declaraciones de IVA el inglés y no vosotros así que esto es una recomendación que os hago desde este punto de vista el tema de los derechos especial lo podéis consultar en la página indicada y como os he comentado la importancia fundamental o de negociar con vuestro cliente un incoterm que os convenga o de concienciar a vuestros clientes ingleses que os obligan a trabajar con el DDP es decir a pagar todos los gastos hasta el domicilio del cliente en Reino Unido para tener la posibilidad por lo menos de repercutir esta diferencia a nivel de precio de venta cuando vayáis negociando con el cliente inglés ahora bien en el caso de las ventas en DDP os he hablado de las diferencias de costo es decir recapitulo derecho de aduana por una parte y va por el otro esto es un poco lo que hace falta pagar pero al margen de esto hay una serie de trámites fiscales que tenéis que llevar igualmente a cabo y que son muy importantes el primer de todos lo tenéis en esta diapositiva es sacaros un número de EORI en España el número de EORI que tenéis que sacar en España es un EORI que es válido para todo el territorio aduanero comunitario y es lo que os va a permitir técnicamente hacer lo que se llama el despacho de exportación es decir vais a poder salir del territorio aduanero europeo cuando hagan el control de salida en la frontera os van a pedir vuestro EORI y debe de estar indicado normalmente se indica en la factura entonces si lo necesitáis sacar ahí tenéis toda la información para ir al sitio web de la agencia tributaria española en estos momentos todavía afortunadamente para nosotros no hay agencia tributaria europea y es ahí que vais a tener que solicitarlo ver toda la información etc. Es un registro obligatorio por fines aduaneras ahí tenéis también una captura de la página de la agencia tributaria esto es el primer paso pero si tenéis la condición de importadores de la mercancía es decir si tenéis la obligación de pagar estos derechos de aduana y hacer estas declaraciones de IVA con la hacienda inglesa vais a tener que hacer dos cosas suplementarias uno vais a tener igualmente que sacaros un número de ORI inglés como lo vais a hacer lo vais a hacer pinchando en el sitio web que aparece aquí donde vais a ver un poco cuál es el procedimiento para sacar este número EORI inglés que os hará falta para el despacho de importación y para poder entrar vuestros vinos dentro del territorio aduanero británico y además vais a tener también que sacaros un número de IVA británico el VAT UK que vais a necesitar para poder hacer vuestras declaraciones a la hacienda británica y también para solicitar por ejemplo un aplazamiento de IVA para no tener que pagar cada vez que paséis la frontera sino tener un poco de plazo para abonar todos estos importes ya que con el vino es un 20% es decir es un importe consecuente que vais a tener que pagar así que esto es un poco los cambios operativos que vais a tener a partir del 1 de enero y en la medida en que vais a ser importadores de los productos es decir que vais a tener la obligación de sacar el EOR inglés el VAT number inglés etcétera vais a tener también la obligación de nombrar un representante fiscal en el territorio del Reino Unido yo lo que recomiendo en estos casos es directamente de hacer un acuerdo con un despacho de fiscalistas ingleses o contable etcétera para que sea a la vez vuestro el la persona que vaya haciendo vuestras declaraciones y al mismo tiempo vuestro responsable fiscal en el país herramienta de ayuda para los derechos de aduana ahí lo lo tenéis para ir comprobando cuáles son los derechos de aduana que tendráis que pagar lo he sacado de esta herramienta igualmente es una herramienta que os recomiendo seguir por si hubiera una modificación aunque todos los índices apuntes a que no habrá ningún tipo de acuerdo con Reino Unido y todas las medidas anunciadas por el gobierno se irán cumpliendo a partir del 1 de enero allí si tuvierais alguna duda más genéricas podéis ir viendo un poco los diferentes formularios que tenéis que ir a rellenar y os he puesto esta herramienta suplementaria por una razón de momento funciona parcialmente ¿qué quiero decir cómo funciona parcialmente ahora mismo vais a poder ver la información es una herramienta del gobierno inglés en el cual vais a poder ver los aranceles que solicitan los ingleses para los productos que van a ser importados en su territorio y os permiten ver a partir del país de origen es decir que podéis hacer el ejercicio poner Spain United Kingdom poner Chile etcétera y ver un poco según el origen de vuestros principales competidores cuánto van a pagar ellos para entrar sus productos en Reino Unido pero ojo en este momento sólo funciona con la fecha de hoy que os quiero decir veis la pestaña change date está de momento no funciona están trabajando los ingleses para que funcione lo más rápidamente posible así que esta mañana cuando la he comprobado no seguía sin funcionar pero está claro también que puede ser de un día al otro que de repente funcione y os recomiende nada y más sin problema gracias a ti y entonces allí vais a poder hacer el ejercicio pero digo tenéis que dar tiempo a los ingleses que como digo siempre hagan los deberes para poder verlo así que por mi parte nada más que comentaros para hoy ponerme a vuestra disposición para contestar las eventuales preguntas recordaros que si se trata de una pregunta muy adaptada a vuestra empresa os recomiendo de pasar por el observatorio Brexit de Castilla y La Mancha y daros las gracias a todos y pasar la palabra a Teresa muchas gracias Karim recojo tu palabra y bueno contesto alguien que en el chat preguntaba si vamos a mandar la presentación efectivamente la vamos a mandar a todos a todos los inscritos y bueno abrimos un breve o un pequeño turno de preguntas a pesar de que tenemos efectivamente la herramienta el observatorio para el Brexit de Castilla y La Mancha en el que tenemos un cuestionario que en el que muy brevemente podéis dejarnos vuestra consulta si es algo más específico de la de vuestro producto vuestra empresa o lo que sea si alguien quiere resolver algo así brevemente en este momento este es el momento gracias podéis podéis hacerlo abriendo el micrófono o por el chat como decía antes y en cualquier caso creo que también está Quintín con nosotros responsable de promoción de vinos de IPEX Quintín si el mercado inglés de por sí ha sido ha presentado bastantes complejidades tradicionalmente en los últimos 10-15 años pues con la llegada del Brexit pues si cabe se está complicando algo más entonces yo creo que al final las complicaciones son solventables y salvables siempre y cuando se disponga de una buena información como la que nos has trasladado que al final bueno pues se reducen a tener un poquito más de cuidado de tener algunos documentos más que preparar que adjuntar y demás y nada y con esto y un poco más de trabajo y de focus en el mercado pues todo es salvable ¿no? o sea y nada simplemente animaros a que pues a que sigáis trabajando con el mercado a que hagáis cualquier tipo de consulta directamente ahora a Corín o que uséis la herramienta que acaban de comentar ¿no? de consultas a través del nuevo proyecto programa que hemos que hemos puesto en marcha pues para para hacer más accesible si cabe el mercado inglés el mercado británico y que aprovechéis pues las herramientas que tenéis a vuestra disposición porque bueno a pesar de la dificultad del mercado inglés es un mercado que consume bastante bien bastante bien de hecho es un mercado que está importando mucho vino de principalmente de todas partes y principalmente de pues de del nuevo mundo ¿no? de los productores del nuevo mundo que se han puesto muy de moda en los últimos años en este en este país y bueno y lo que nos queda pues a nosotros pues es seguir trabajando trabajando y picando piedra ¿no? en el mercado Muchísimas gracias Luis efectivamente la forma más fácil de tener la resolución de estas de estas dudas es pasar por la oficina Brexit de Castilla-La Mancha donde va a ser mi equipo que va a ir resolviendo también las dudas así que con mucho gusto cualquier dudas que se refiera a una empresa concreta la podemos ver con todos los detalles y todas las explicaciones de esta forma que en un foro así abierto a todos es siempre un poco más complicado y sin saber bien el funcionamiento de la empresa es también a veces arriesgarse y lanzar una respuesta sin saber todos estos detalles de cómo están montadas las relaciones comerciales con este país no sé si hay pregunta veo de repente algo que se enciende que desaparece y no tengo el control de lo que va apareciendo y desapareciendo ¿puedes ver el chat o no puedes verlo? no sé cómo tengo que hacer para hacerte sincera si quieres mira deja de comprar el YouTube escrito es que como lo tengo en modo presentación no me aparecía sí bueno ahí hay un par de preguntillas no sé si quieres usar un vistazo y valorar si puedes dar una respuesta ahora mismo o si les podemos que la formulen a través del formulario en el funcionario voy al principio de todos Inma Moreno gracias Marcos estoy en el 20% puede cambiar respuesta a Marcos ojo Marcos no es un incremento del 20% no sé cuál es el porcentaje el incremento consiste en los derechos de aduana que te he enseñado que es de memoria 26 libras por hectolitros lo del 20% es un tema de IVA es decir como cualquier tipo de IVA que tienes que sumar a tu precio y entregar en este caso al erario inglés ¿vale? hay países extracomital como suizo en Uruguay es intracomital no puede ser el mismo caso que será mira David respuesta genérica a todo el tema de los derechos especiales en la presentación que vas a recibir si quieres un tema más adaptado en este tema a tu empresa por favor a través del observatorio Brexit en el arancel que has comentado recién Marcos ahí ya me he perdido ah perdóname Marcos no había calculado que era un incremento de 20% lo que aparecía en el arancel es eso lo de las 26 libras por hectolitros pagado que equivale a unos 32 euros por hectolitro así que eso es es el arancel que tienes que ver para saber los derechos de aduana concreto para tu tipo de vino es el arancel que aparece aquí que es este que está bajo la epígrafe herramientas herramientas de ayuda si yo lo he calculado antes y lo que yo he visto es que sale a 0,195 a 0,20 centavos de libra por botella gracias ya habéis hecho el cálculo gracias que no lo había hecho para ser sincero muy bien ahora entiendo entiendo el cálculo de Marcos perdóname muy bien ¿algo más? el tema de los derechos especiales ¿dónde está? a ver venía hay dos dos slides que os lo explico aquí en en a eso no se ha hecho la captura de pantalla pero viene en el Market Access Database a Axis en inglés y después podéis ir mirándolo os explico el sistema también ahí y si queréis más detalles ya sabéis tenéis que verlo a través de a través de a través de de la de la ventana Brexit de Castilla de Castilla la Mancha si también preguntan Corín David pregunta si en relación con el MCS el documento de acompañamiento al vino hay países extracomunitarios como Suiza o Noruega que a pesar de que son extracomunitarios no pertenecen a la Unión Europea el MCS es intracomunitario ¿sabemos? ¿sabes por qué? no en el caso de Inglaterra no va a pasar gracias Luis se me había olvidado esta pregunta no no va a pasar por una razón los dos países que citan aunque no son miembros de la Unión Europea son miembros del espacio económico europeo el famoso EEE y al ser parte del espacio económico europeo en realidad tienen un sistema híbrido que es casi como si fueran miembro de la Unión Europea y es la razón por la cual a nivel de derechos especiales están considerados como miembros totales de la Unión Europea en el caso de los ingleses habernos dado si me permitís la expresión la patada están totalmente fuera del sistema y no han querido este tipo de facilitación así que es la razón por la cual en este caso como lo has dicho perfectamente vamos a aplicar el sistema de los derechos especiales en temas extracomunitarios Perfecto y si preguntaba también David a la hora de registrar la salida habría que registrarlo por el puerto de salida de España o sea por el si es que nuevamente que se trata de un comercio extracomunitario vas a tener en cada una de las operaciones y eso es una característica y si gracias porque me pierdo un poco con el chat es que es una característica de todos los los las operaciones con los países terceros tienes un despacho de exportación es decir llevando a cabo este despacho de exportación este despacho de salida del territorio arancelario europeo vas a tener esta declaración que se va a generar automáticamente por el despacho aduanero de salida que vas a efectuar por cualquier punto de la Unión Europea por el punto que tú vayas eligiendo a la hora de salir en este sentido claro si saliese por carretera y puse por carretera hasta Reino Unido el punto de salida sería Francia entiendo no sería Irú exacto es uno de los puntos más grandes y de más flujo es a través de Calais exactamente o sea el punto de salida sería Calais eso es muy bien pues no sé si queda alguna otra pregunta por formular yo en el chat no veo ninguna otra pregunta gracias ya estoy aquí de nuevo que se me había bueno efectivamente si no hay ninguna pregunta más las demás que vengan por el cuestionario y muchas gracias a todos y muchas gracias Calais muchas gracias que vaya todo muy bien nos volvemos a ver el 16 de diciembre para otra sesión centrada en el Brexit y los productos agroalimentarios así que si os interesa ya sabéis aquí estaremos Teresa yo posiblemente también Luis y todas las empresas de Casilla y la Mancha que le están interesadas por este tema gracias a todos gracias a todos adiós gracias Teresa gracias Luis gracias muchas gracias gracias a ti Karen gracias a todos gracias a todos Nunca se... Aquí. Gracias. 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 Gracias.